... Buenas tardes, vamos a comenzar esta nueva sesión de charlas de los sábados del Instituto Jandemariana. Esta será la segunda conferencia de este 2013. La semana pasada tuvimos a Pedro Sbarth. Esta semana tenemos a Rafael Paz. Rafa Paz, pues bueno, está trabajando en sistemas de trading, pero de lo que nos va a hablar no es de esto, sino de otro tema que es sobre el que está preparando su tesis doctoral y en virtud del cual también ha sido profesor visitante este verano, por ejemplo, en la Universidad Francisco Marroquín y ha publicado diversos artículos, algunos de ellos, por ejemplo, en la Ilustración Liberal. ¿Y qué tema es? Pues es el tema del pesimismo cultural. ¿Qué es el pesimismo cultural? Pues bueno, él nos lo va a explicar mucho más largo y tendido, pero básicamente es esa reacción elitista de los intelectuales de cada país que se niegan a que las masas puedan conformar lo que entendemos por cultura y por tanto observan el presente o las manifestaciones culturales del presente como algo decadente, precisamente porque no han sido ellos capaces de organizarlo y precisamente lo que buscan es devolverle el tiempo esplendoroso organizándolo ellos desde el poder político. Entonces, la relación con los riesgos para la libertad son más que evidentes. En este país hemos tenido Ministerio de Cultura, por ejemplo, lo cual ya indica algo bastante ilustrativo. Entonces, bueno, pues sin más, Rafa Paz nos va a contar mucho más sobre el tema. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acercaros al Instituto Juan de Mariana. Mi conferencia está basada básicamente en mi tesis doctoral, como ha adelantado Juan Ramón Rayo, y cuyo director es Miguel Anxio Bastos Rubopeta. Debido a que se trata de un trabajo en desarrollo, vuestras preguntas y objeciones me serán de gran ayuda al finalizar la exposición. Y sin más, querría hablar de ya de qué queremos explicar al hablar del pesimismo cultural. Por un lado, este término hace referencia a la nostalgia, defender que las manifestaciones artísticas contemporáneas son claramente inferiores a las de épocas anteriores. Pero por otro lado, y más importante, el pesimismo cultural actúa como un catalizador de ideologías radicales que ponen en peligro a la libertad individual, entre ellas el comunitarismo o, por ejemplo, también el anticapitalismo. Es así cuando el pesimismo cultural es una punta de lanza de la idea de decadencia de la sociedad occidental. El proceso sería el siguiente. El intelectual, o el filósofo, o el artista, como queramos denominarlo, tiene una convención negativa de la sociedad. Considera que está en crisis. Para llegar a esta conclusión necesita comparar el mundo en el que vive con un tiempo pasado. Y ese tiempo pasado siempre es mejor. De ahí la comparación y que sean pesimistas, porque en la actualidad es inferior al tiempo pasado. ¿Y por qué se le añade el adjetivo cultural? Porque es en el mundo de las artes donde se hace más visible. Es más sencillo ejemplificar ese pesimismo con el día a día de la cultura. Y ver cómo se está descomponiendo la sociedad por su producción artística. Para llegar a esta conclusión necesitan comparar el mundo que vive con ese tiempo pasado. Entonces, los gustos y formas de emplear el ocio pueden tomarse como un indicador fiable para conocer de cuánto y con qué intensidad se está degenerando la sociedad. Un ejemplo podría ser la tragedia sucedida en el Madrid-Zarena. En un primer momento solo se habló, o principalmente se habló, de las responsabilidades políticas y de la magnitud de la desgracia, pero no tardó mucho en ya comenzar a hablar que si los padres están educando muy mal a sus hijos y los están malcriando, que si los jóvenes actualmente solo van a ese tipo de recintos para el puro esparcimiento y para consumir sustancias ilegales, que si los políticos y los empresarios solo quieren lucrarse con esa juventud embrutecida. Y en este caso vemos como, de un caso concreto, la tragedia, se está proyectando algo más general, algo que ya atañe a la sociedad como conjunto. Pero todavía nos falta un ingrediente para poder denominarlo pesimismo cultural. Y es esa comparación que hacía referencia antes. En el caso del Madrid-Zarena, que he puesto como ejemplo, se podría comparar a la juventud de hoy en día con una juventud idealizada de la transición. Gente que luchaba contra la dictadura, que por ejemplo tenía menos recursos económicos, que consiguió levantar el país económicamente, que trajo la democracia. Y entonces sí que ya cerraríamos el círculo, ya llegaríamos a un momento de decir que ahora ya la sociedad está en decadencia, pero no solo porque los chavales vayan a un concierto de música electrónica que el gusto estético puede ser opinable, sino porque eso tiene unas implicaciones mucho más severas. Y en función de esa actitud vital, ante la manifiesta de decadencia de la civilización, Arthur Hermann hace una división bastante... Bueno, este es Olga Sprenger, que me parece muy bien para empezar, el optimismo cobardía. Y es el escritor del libro quizás de cabecera de los pesimistas culturales, que es la decadencia de Occidente. Y esta es la división que os estaba comentando de Arthur Hermann. Por un lado están los que temen el colapso y por otro lado están los que ansían el colapso. Pues fundamentalmente, cuando estoy hablando de los peligros del pesimismo cultural, me estoy refiriendo al segundo grupo, a los que ansían el colapso. Porque los que temen el colapso se les podría denominar como nostálgicos o conservadores. Y no solo desde la derecha, porque muchas veces se asocia el término conservador a la derecha, sino que estos pesimistas culturales, por ejemplo, en la Unión Soviética, existen a día de hoy en Rusia, que sienten esa nostalgia hacia el régimen soviético, o incluso hay un movimiento que es muy llamativo, que se llama Hostalgy, en la ex República Democrática Alemana, que veneran a Honecker y veneran la única marca de lados que existían y se reúnen y se juntan. Eso había una marca de coches y todos arreglan los coches unos de los otros y se disfrazan como Erich Honecker y se disfrazan como las grandes figuras de la República Alemana del Este. ¿Para qué? Porque sienten esa nostalgia, creen que a día de hoy la juventud no hace más que pasarlo bien y pasar el rato. Y Eduard Guido lo ha puesto en la diapositiva porque es uno de los mayores ejemplos de esa nostalgia, de esa manera de ser conservador, que sería un poco el ataque a que el arte es sensacionalista, que solo busca el titular, que solo busca el sorprender, que los jóvenes se preocupan más por fardar, por mostrar la riqueza que por generarla, que la brecha entre ricos y pobres cada vez es mayor, y el valor va induciendo cada vez más hasta que cada vez más personas vienen de la beneficencia. El esfuerzo de esta corriente de pensadores en lo que se centra sobre todo es identificar qué es lo que está funcionando mal para alertar al resto de la población, para decirle, pues para concienciarlos. Pero realmente quieren mantener la civilización occidental, los valores les gustan, lo que simplemente están criticando algo del actual. El otro grupo sería de los que ansían el colapso, hay ese snitch en sus tiempos mozos de enfermero. ¿Qué tipo de satisfacción les produce ver reducidas cenizas la civilización occidental? Pues porque no vale la pena ni salvar la civilización occidental. O sea, la civilización occidental para estos pensadores está llena de falacias y de cosas totalmente que esperan que supere la próxima civilización. Por lo tanto, no existe ningún momento para la amargura o la nostalgia, como veíamos en el anterior grupo, sino que se ansía, se quiere que haya ese cambio, que quiebre la civilización porque está putrefacta. Y el derrumbe es la mejor de las situaciones que se puede presentar para Occidente. Y sobre todo es eso, que no ven que se puedan solucionar los problemas de la sociedad como atajando algunos males, sino que el cambio tiene que ser de facto. Viene todo esto muy relacionado con el mito del hombre nuevo, la sociedad nueva, y por eso todos estos pensadores, por ejemplo también está Marx, y todos los pensadores utópicos. No quieren ruptura, no quieren continuidad o intentar enmendar lo que no está funcionando. Pero volviendo al asunto de la comparación, para saber si la sociedad contemporánea está o no en decadencia es obligado a cotejarla con otro momento de la historia. Y muchas veces lo que se ha, y con frecuencia lo que se utiliza, es el mito de la edad de oro. Actualmente se le puede denominar edad de oro a muchísimas cosas, desde el Hollywood de los años 30 o 40, o a los que nos gusta el rock, es mitad de los 60 hasta mitad de los años 70, España tuvo su siglo de oro en el siglo XVII, por lo tanto vemos que esa edad de oro sería el indicador con el que el pesimista cultural compararía la actualidad con ese benchmark. Pero muchas veces nos olvidamos que la edad de oro es un mito, o sea, un mito que lo escribió Hesíodo hace 3.000 años, y por lo tanto en un principio no es algo real, no es algo que haya pasado en la realidad. Y para ello voy a hablar muy rápidamente del mito de la edad de oro. Hesíodo ve cinco etapas, que es la edad de oro, la de plata, la de bronce, la heroica y la edad de hierro. Realmente las interesantes es la edad de oro, porque es la que genera ese con qué compararlo, y la edad de hierro porque es siempre la contemporánea. La edad de hierro es la contemporánea de Hesíodo, cuando habla Hesíodo en su edad de oro, pero también es la contemporánea de Ovidio, cuando habla Ovidio de ella. O sea que, y son siglos, bastantes siglos después. Por lo tanto esa edad de oro va moviéndose. No, me he confundido, perdón. La edad de oro es estable, la que se mueve es la contemporánea, la edad de hierro. Y la edad de oro tiene un parecido muy cercano con lo que es el Jardín del Edén, y pues no hay que trabajar, todo viene dado, todo, pues no hay que hacer absolutamente nada porque lo dan los dioses, porque vives con los dioses. Mientras que la edad de hierro es muy sintomático. ¿Cómo la describe Hesíodo, que es el primero en que hay constancia de este mito? Porque la describe como una sociedad donde reina la corrupción, donde los jóvenes no respetan a los mayores, donde, bueno, donde realmente no hay moral y por lo tanto se está en decadencia. Sin embargo, es muy importante siempre la edad de hierro, porque, aparte porque es la contemporánea, y siempre es la contemporánea del autor, en el momento que el autor está escribiendo, es muy llamativo que hay, que aunque estén sucediendo todas esas maldades en la sociedad, eso donde los hijos no respetan a los padres, se alberga una cierta esperanza porque los sentimientos del hombre son buenos. Entonces es una especie como de protodialéctica, en la que se van luchando el comportamiento malo de los individuos, pero con unos sentimientos que se les considera que pueden ser buenos. Por lo tanto, hay una especie de salvación. Entonces, avanzando, vemos que, a mí se me ocurrió, para hablar un poco más del mito de la edad de oro, la película de Woody Allen, The Midnight in Paris, lo explica muy bien, porque el personaje principal es un escritor que odia a todas las personas que le rodean, no le llega ni a la suela de los zapatos intelectualmente, y por un guión muy rocambolesco consigue viajar al París mítico de los años 20 y 30, y está Scott Fitzgerald, está Hemingway, está Dalí, está Buñuel, y él está impresionado de estar allí y de decir, Dios mío, estoy en la edad de oro, antes estaba embrutecido en el año 2010 o 2011, cuando es el año de la película, y llego allí y se da cuenta que los personajes que están viviendo allí consideran a su vez que están viviendo también en la edad de hierro, no en la edad de oro, y que para ellos la edad de oro es en los años de los posimpresionistas. Entonces, como el guión es muy rocambolesco, digo, consigue viajar también a los años de los posimpresionistas, y allí que se da cuenta que Degas o Toulouse-Lautrec o Gauguin están disilusionados y son nostálgicos con los años del Renacimiento italiano. No sé, y claro, y esto te da que pensar que realmente no existe una edad de oro fija establecida, sino que esa edad de oro reside en el individuo. Hay muchos, por ejemplo, hay un autor, Oliver Bennett, que considera que la edad de oro es la juventud de cada uno, que es cuando uno conforma su personalidad, sus gustos, y sus gustos y lo que no le gusta. Y es, por lo tanto, cuando va creciendo y va viendo que los nuevos gustos no coinciden con lo que a él le recuerda esos años, que son supuestamente los más felices, es cuando dice que están entrando en decadencia, cuando está entrando en pesimismo. Y para terminar así con un poco de cultura popular más, aparte de la película, también me recordó la tira de Quino, donde se ve a un señor mayor, claro, esto es de los años 60, pero es un joven vestido a lo hippie y para el señor mayor, o este con su sombrero y todo, le parece que esto ya es el fin. Y Mafalda, que siempre es muy pedorra, siempre dice, no, esto es la continuación de lo que hacíais vosotros. Pues esa es mi primera crítica de apreciación a todas estas comparaciones que catapultan después que el pesimista cultural diga que es toda la sociedad la que está en decadencia, que hay que limpiarla y abrir una nueva sociedad. Esa es la principal, que realmente el que tiene la edad de oro es uno mismo. Uno se compara como hacía las cosas antes, entonces, por lo tanto, le da más valor. Y eso yo creo que si cada uno lo pensamos con los gustos, por ejemplo, estéticos o de música o de cine, suele pasar, lo que te gusta a esos años es lo que se te mantiene y es más difícil después cambiarte. Entonces, cualquier cosa que veas nueva la tratas de echarla, tratas de tirarla abajo. Y lo único que quiero recalcar es que una diferencia es un nostálgico, los que es nombrada como el primer grupo, que se quedan ahí en cierta nostalgia o un esnovismo diciendo que es mejor esto que lo otro. Mientras que el pesimismo cultural sigue unos patrones y pautas, que son la preferencia por órdenes primitivos, la desconfianza ante órdenes más avanzados que impliquen comercio y división del trabajo, la aversión al cambio económico y social y el holismo. O sea, que hay que cambiar la sociedad como un todo. No valen esos remiendos del primer grupo de pesimistas que vimos. Y para hablar de esto, de lo que es el pesimismo cultural, del segundo grupo, de los que lo ansían, hay cinco ideologías que son una fuente para que va a desembocar en el pesimismo cultural. Estas cinco fuentes no son categorías perfectamente cerradas. O sea, muchos autores están en las cinco o prácticamente en las cinco, en tres. Son simplemente el tipo de ideología que potencia esas ideas liberticidas que vemos ahora del pesimismo cultural. Esa combinación. Por un lado está el historicismo, que es la búsqueda científica de leyes inmutables y fijas y que, por lo tanto, una vez que se encuentran esas leyes inmutables y fijas, uno puede predecir el futuro. Pues historicistas siempre han tenido un cierto embrujo porque siempre han tenido mucha aceptación el que predice, el profeta, el que ve más adelante, el que puede intuir los cambios que se van a desarrollar en la sociedad. Y como sabemos, la escuela austríaca ha sabido observar que los avances y las revoluciones tecnológicas desde la máquina de vapor hasta Internet quiebran de facto ese relato historicista de pasos perfectamente cerrados. Y, por lo tanto, es imposible prever qué es lo que podrá suceder en los cambios futuros. Quizás el historicista ve la historia y con ello a la humanidad como si fuese una etapa de ciclismo o el Tour de Francia. Quiere decir que se sabe perfectamente el recorrido, dónde empieza, dónde termina, que hay que ir terminando cada etapa para poder ir a la siguiente y así sucesivamente. Y aquí hay un patrón que se repite, que es la búsqueda de esos patrones cerrados y perfectamente delimitados y establecidos, enseña que tienen miedo al cambio, que lo que no quieren es lo que les aterra es el cambio, el no saber lo que puede ir después. Y por eso hacen esas pequeñas etapas. Karl Popper en la sociedad abierta y también en la miseria del historicismo nombra ya a Heráclito, después también nombra a Platón, nombra a Marx, a Hegel, como grandes historicistas. Pero también ha habido otros historicistas de mucho calado popular, pero no de la misma envergadura intelectual, como puede ser Oswald Spengler. Que Spengler dividía la civilización en cuatro etapas, que son la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Que a su vez tiene también mucho que ver con el mito de la Edad de Oro, porque las cuatro etapas también tienen que ver con las cuatro estaciones. Entonces ese simplismo de reducir la historia de una civilización a cuatro etapas da para que siempre el historicista, el pesimista cultural, se coloque en la última de las etapas, en la de la vejez, para predecir el cambio al futuro. Todos los historicistas siempre se sitúan, Hegel se situaba perfectamente en la etapa de mayor decadencia, que iba a... pero ya vislumbraba el gran estado prusiano. Marx le sucedía exactamente lo mismo. Y Spengler lo mismo. Todos siempre se sitúan en esa junta para decir después, bueno, ahora estamos así de mal, pero si esto se derrumba, en poco tiempo podremos tener la nueva civilización. Y además esto es también bastante ejemplificante, porque Spengler cuando escribe son en los años del posimpresionismo, los que para la película de Woody Allen eran la Edad de Oro, y él veía ahí la decadencia, que esa manera de pintar, como se reunían ellos entre bares, que consumían también sustancias psicotrópicas, con eso él está diciendo, estamos en decadencia clarísimamente, yo estoy en la... estamos en esta etapa, la siguiente va a ser una nueva civilización, porque esta está terminando. Y después, otra de las fuentes que he nombrado es el organicismo, que tiene mucha relación con el historicismo, y es encontrar que el Estado o la Nación es un organismo viviente, y que por lo tanto también se pueden predecir a su vez las etapas, porque se comporta como un ser humano, como vimos con lo de niñez, adolescencia y madurez de Spengler. Y las analogías organicistas tuvieron mucha fuerza en el siglo XIX por los avances en las ciencias naturales, sobre todo por Charles Darwin. Entre ellas, por ejemplo, en principios de la sociología, Spencer copia perfectamente el método de Darwin y lo inserta en la sociedad. La sociedad se comporta igual que un organismo vivo. Y entonces de ahí es donde vienen, por ejemplo, todas estas frases como la de Ortega y Gasset, de ver a un país o a una nación como un sujeto que está enfermo. Entonces, el peligro de ese tipo de comparaciones es que si alguien está enfermo, entonces hay que curarlo. Existe una cura científica o una manera certera de asegurarse que vuelva a estar saludable. Vuelve de nuevo a olvidar que es la incertidumbre con el cambio del futuro, porque vuelve a ver que todo se tiene que comportar siguiendo unas pautas muy cerradas y si no lo hace así, entonces alguien tendrá que intervenir, obviamente ese alguien siempre va a ser el Estado, para sanar para esas zonas que están putrefactas en la sociedad, para corregirlas. Y después hay un autor que es Ernst Hackel, que basándose en esta idea de los pasos de la sociedad como un ser humano, llega a la conclusión, él escribía a principios del siglo XX, llega a la conclusión, claro, que el colonialismo se podía justificar perfectamente con esa idea. Los países africanos o los países asiáticos estaban todavía en una fase de desarrollo, por lo tanto tenían que dejarse entrar a los países civilizados, porque ellos ya estaban en la edad de madurez, entonces ellos eran mucho más listos y sabían mucho mejor lo que hacer con sus países y sus recursos naturales, porque los necesitaban guiar hasta que fueran lo suficientemente personas y una sociedad madura para que pudiesen tener su desarrollo perfecto. El tercer grupo es el comunitarismo. El individuo por sí mismo no puede defenderse, dicen los comunitaristas, del ataque a la sociedad industrial, sobre todo de lo llegado con la revolución industrial, acabar con la alienación y devolver la integridad al hombre, no es un trabajo del individuo, es un trabajo de la sociedad en comunidad, en asociacionismo. Y además lo que se busca son las virtudes sociales asociativas del grupo, no las del individuo. Este movimiento está muy relacionado con el avance de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque siempre que haya un cambio social fuerte es cuando los pesimistas culturales surgen con más fuerza, porque odian ese cambio y prefieren esos órdenes sociales estables y sin modificaciones. Entonces siempre que haya un cambio, como puede ser un gran cambio, como el de la revolución industrial, que supuso que la migración es del campo a la ciudad, pues el consiguiente crecimiento de los núcleos urbanos está ligado con la división del trabajo y la producción en masa de mercancías. En el caso particular del arte, la reproducción en masa implica que estas obras pierdan su pureza, su aura, que es como lo denomina Walter Benjamin, que el aura es la singularidad, la esencia. Entonces al producirlo con la revolución industrial, al producir en masa, acaba perdiéndose esa cualidad. Y los comunitaristas atacan al desarrollo de las ciencias y la tecnología y el refrenamiento de las artes, porque la ciudad se asocia a las relaciones sociales, incluso a la hipocresía, a la cortesía, mientras que el campo siempre se asocia a la pureza, al vigor, y lo mismo sucede con el arte. El arte que se produce en la ciudad está asociado al mercado, a la perversión del mercado, mientras que el arte en la mitología de los comunitaristas en el campo es puro. Y Rousseau, que es uno de los máximos exponentes de esta corriente, despreció de tal manera la sociedad en la que vive que llega a decir que la civilización no ha provocado más que desgracias al ser humano. Y de ahí el mito del buen salvaje, que se corrompe y se pervierte por el comercio. Cuanto más cerrado, en un ámbito más cerrado, viva el hombre, más puro es. Y más las identidades, más homogéneas son de la sociedad. Y para esto hice una pequeña tabla, simplemente para dividir un poco lo que vendría después. Por un lado está el nacionalismo orgánico y por el otro el nacionalismo cívico. Al nacionalismo orgánico en la cultura, como es de raíz alemana, se le suele denominar kultur. Y realmente es el que en el mundo de las artes es el que ha triunfado, porque es del que han bebido después los pensadores de la escuela de Frankfurt. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una pequeña división de países para después decir que en los derechos históricos nacionales se enfrentan a los derechos individuales. que el sujeto en un lado es la nación, que es en el nacionalismo orgánico, mientras que en el otro es el individuo, es la persona. El cambio, a lo que me refería, de los que ansían la caída de la civilización occidental, buscan siempre la ruptura y la sustitución, mientras que el nacionalismo cívico va aglutinando nuevas tendencias o, por ejemplo, en procesos migratorios muy grandes como el de Estados Unidos, va incorporando a su observo cultural, no siempre de la mejor manera o de la peor, pero lo que quiero decir es que van entrando, por ejemplo, los emigrantes italianos acaban teniendo su propio apartado dentro del Estado y acaban formando parte de la cultura americana. Por ejemplo, en el caso de la música es mucho más visible, donde, por ejemplo, el jazz, el blues, el rock and roll, todos vienen de uno de los sectores más oprimidos por la sociedad. Es a lo que me refiero que acumula. Aunque al principio ese cambio tarde en llegar, o sea, doloroso, al final acaba formando parte del grupo, de la sociedad en su conjunto y por eso uno es estático y el otro es dinámico y hay una explicación muy básica para definirlo, que es que los Estados, por ejemplo, como Alemania, son de tardía formación y, por lo tanto, necesitaban de más identidad nacional, de establecer sus fronteras y de mantener sus esencias, sus diferencias con el otro, mientras que las otras naciones eran más fuertes y estables en el sentido, si no, por ejemplo, fuerte y estable como podía ser Francia o una potencia totalmente en plena expansión, como era la de Estados Unidos, que no tenían ese problema porque ya tenían una idiosincrasia propia lo suficientemente fuerte que era compartir los valores esenciales de la sociedad. Y pues en la sociedad lo que hemos hablado hace un momento y después ya más yendo al tema del arte, al asunto del arte, por un lado está la esencia versus el materialismo y por otro el carácter propio versus la perversión por la cultura del mercado. Aquí, si se me permite hacer por el fútbol, que yo, por ejemplo, incluso lo consideraría como un arte, aquí se ve perfectamente con las políticas del Athletic y las políticas del Real Madrid. Si los pones a uno en el nacionalismo orgánico y a otro, pones el nacionalismo cívico, coinciden perfectamente. En un lado tienen que lo que vale es nacer, aunque después se va abriendo y pueden ser de la Rioja, pero eso ya es otra batalla, lo importante es nacer ahí y ser de ahí porque tienes tu carácter y tu manera de jugar y ya los niños pequeños ya les enseñan a jugar de la forma que tiene que jugar el Athletic y Bilbao, mientras que el Real Madrid supuestamente también solo quiere balones de oro, eso quiere lo mejor de lo mejor que tenga, o en el Barcelona, que también formaría parte del nacionalismo cívico, que tenga ADN Barça. Me da igual que sea argentino, me da igual que venga del país que venga, que sea moreno, que sea rubio, que sea alto, que sea bajo. A mí lo que quiero es que juegue bien y que comparta estos valores que tenemos en este club, mientras que en el otro, lo primero que hay que cumplir es nacer y ser de allí y después jugar. Entonces es distinta la forma y lo mismo pasa con el arte. Por eso me ha venido ahora a la mente el ejemplo. Y después los atributos. Culturalmente han ganado el nacionalismo orgánico porque siempre al campo se le asocia el vigor y la vitalidad, mientras que al nacionalismo cívico se le asocia la Inglaterra victoriana de excesivo refinamiento, de hipocresía, de artificio, de algo que es mentira, mientras que la verdad está del otro lado. Y esta, como os he dicho, es la base para que después quienes realmente aglutinan todo este pensamiento, que son la escuela de Frankfurt, beben de todas esas corrientes de nacionalismo orgánico o de la culture, que también se le llama. Entonces son las características esenciales para que después, por ejemplo, a día de hoy, se pueda incluso llegar a hablar de, por ejemplo, hay un grupo que se llama los Culture Studies, que en Estados Unidos, que sobre todo cogieron mucha fuerza en los años 60 con los movimientos sociales de los derechos civiles. Y siguiendo ese argumento del nacionalismo orgánico, decían que gente como los bluesman, como los primeros rockeros, habían sido expoliados por los blancos, les habían quitado su cultura, porque su cultura era su esencia, su esencia como nación, era la manera que tenían de expresarse. Y los primeros ataques iban a gente que ahora se considera el pináculo de la música popular, como pueden ser los Rolling Stones. O sea, el argumento, en el fondo, si se sigue esa línea, es muy bueno. Dice, ¿cómo puede Mick Jagger o cómo puede Paul McCartney en los Beatles cantar canciones como hacían de versiones de Robert Johnson o de Liz Belly, gente que había estado en prisión 15 años, que había sido apaleado, que vivía en la mayor de las miserias? ¿Cómo puede esa persona blanca de metro 60 contonearse con sus zapatos recién comprados y su camisa por unas personas que han sido maltratadas durante toda su vida? Le está robando lo poco que tienen, que es su cultura. Entonces, si uno comparte esa línea, la cultura siempre es estanco, siempre está cerrado e inamovible, no hay cambio. En el elitismo, para no desarrollarlo más, por un lado está esta cita, que yo creo que lo dice perfectamente todo, porque claro, él es el intelectual, él ya ha leído lo suficientemente a todos los autores, ha formado parte de uno de los pensadores más importantes del siglo XVIII. Entonces, como él está ahí arriba, decide que el resto, que es mejor que viva en la ignorancia. Eso es un claro ejemplo de elitismo. Y después, Jocker Meiner, que es también miembro de la Escuela de Frankfurt, que es que es buenísimo, estas son mis favoritas. Da las condiciones del capitalismo tardío, la verdad ha buscado refugio en pequeños grupos de hombres admirables. Bueno, os podéis imaginar quiénes son los hombres admirables, ¿no? Los hombres admirables son él y sus amigos. O sea, no es que está hablando en tercera persona, es un poco como el cliché del argentino, que habla en tercera persona, exactamente es eso. O sea, es el... Pues nada, eso es ser elitista. No pienses tú, mejor mantente en la ignorancia, que ya para eso ya estoy yo. Es como se podría definir la cuarta fuerte. Y la última es el anticapitalismo, se ha entendido como el rechazo al comercio, el rechazo al cambio, el rechazo a que esas esencias se mancillen por el comercio. Pues parte de la propiedad... Que la propiedad privada ya es el germen del mal de todas las cosas. Que en comunidad se vive mejor y se respetan esas características especiales de cada pueblo. Y sobre todo Teodadorno, que es miembro también de la escuela de Frankfurt, que definieron, por ejemplo, el término... O hicieron famoso ya el término de cultura de masas. Como la cultura que embrutece a la población, porque le da... Es como el opio ya no... Ya forma parte, pues eso, del cine. Rechazan el cine, rechazan el jazz. De hecho, fíjense que el jazz, la esencia del jazz era el anuncio de una nueva tiranía militar como el nazismo. Era realmente durísimo, con toda la música popular, con el cine, ¿por qué? Porque comprendía que era la superestructura del marxismo la que estaba embruteciendo a las masas para que siguieran siendo estúpidos y siguiesen echando moneda y siguiendo viviendo allí. Y, por ejemplo, es una de las teorías que hay en contra de siempre las películas de escapismo, de ir a pasar una buena tarde al cine, de evadirse. Eso es toda la razón que dan ellos. Es decir, es que se le obliga a las masas a hacer eso para tenerla narcotizada, para tenerla sin hacer cosas, para que siga viviendo dentro del sistema. Bueno, con el ascenso del nazismo, toda la escuela de Frankfurt se fue a Estados Unidos, no se fue a la Unión Soviética. O sea, eso también... Y cuando volvieron, ninguno fue a vivir a la República Democrática del Este. Fueron a vivir a Frankfurt, que era República Democrática. Entonces, el embiste al capitalismo, el arte comercial, aunque lo estoy centrando en adorno en este caso, no viene de ellos. O sea, viene de muchos pensadores atrás. Por ejemplo, Nietzsche y Schopenhauer, daban la clave de decir que algo que se hacía comercial, inherentemente tenía que estar perdiendo su función artística, su función estética. O sea, no se puede compaginar las dos cosas. O vendes, que eso es un clásico de hoy en día. Y después, como siempre hay una fuente extra, he puesto a... a Freud. Porque también... Sí, es el what's on my mind. Porque Freud también forma parte del... pues del armazón teórico de la escuela de Frankfurt. Era una fuente que ellos tenían muy en cuenta. Y ya para ir terminando, pues voy a hablar de la postura que defiendo yo en mi tesis, que es básicamente que a mayor libertad económica habrá mayor riqueza. Abriendo con esa riqueza, con esos excedentes de riqueza, se convierten en incentivos, tanto para que, por un lado, surjan artistas para capturar esos excedentes de riqueza, como del lado de la demanda para financiar ese arte. Y entonces la competencia entre los artistas junto con las exigencias de la audiencia serán las dos variables que confluyan para que haya mayor calidad y reconocimiento del artista. Bueno, en la foto está, pues, que primero siempre hay un boom o un crecimiento, si es necesario, un crecimiento económico para que posteriormente haya un crecimiento cultural. Y, por ejemplo, en la foto de Corea del Sur y Corea del Norte, pues es más probable que haya, por lo menos, más actividad artística en Corea del Sur que en Corea del Norte, que tienen otros problemas más importantes de los que preocuparse. Pero también es cierto que desde el lado de la psicobiología de Dennis Datton o Steven Pinker dicen que genéticamente el ser humano está destinado a crear arte, a apreciar lo bello y que, por lo tanto, incluso en las situaciones más extremas pueden existir e incluso existen producción artística y arte. Pues, por ejemplo, en la Alemania nazi había un movimiento joven contra los nazis que la punta de lanza era el swing. Era bailar swing porque iba contra lo establecido de los nazis. En la Unión Soviética sucedió lo mismo con el rock and roll. Estaba prohibido. Y se veía como algo que venía del mundo capitalista y había que abolir. Por lo tanto, aún así había grupos de rock and roll que hay entrevistas buenísimas a miembros de esos grupos que contaban cuántos meses tenían que estar ahorrando para comprarse unos pantalones vaqueros en el mercado negro o mascar chicle que se asociaba a la... Sí, son... Incluso una simple insignia como... Claro, porque estamos hablando de un país, la Unión Soviética, que solo había una discográfica. Y para pasar por esa discográfica pues tenías que gustarle al Polipuró o al... En este caso. Entonces, aún así en esos ambientes tan duros hay momentos para la cultura. Pero no es menos cierto que si hay un campo abonable para... de riqueza, para que prospere, pues lo más probable es que se haga en ese campo y no en el anterior. ¿Y por qué el capitalismo es un entorno que favorece la expansión de la cultura y la creatividad? Porque las sociedades ricas pueden mantener un gran número de personas ociosas. Eso es lo principal. Y sobre todo en comparación con las sociedades más primitivas. Si volvemos al comunitarismo y a como... Hablaban del buen salvaje, por ejemplo, Rousseau, es fácilmente... Se puede deducir que una persona que vive en una comunidad tan primitiva no va a tener el tiempo ni las ganas ni el esfuerzo ni los medios para dedicarse al arte de la misma forma que lo pueden hacer en una sociedad bollante o que por lo menos pueda tener a un grupo de personas ociosas. Entonces, otro motivo de peso que es contra lo que están los pesimistas culturales es la división del trabajo. Y no se dan cuenta que justo el arte y el artista es un trabajo muy, muy, muy especializado que necesita de mucha profundidad en el mercado para poder llegar a... para poder vender su obra, para poder vivir de eso, para poder recibir rentas de eso. Si es un mercado muy estrecho en el que solo hay productos alimenticios de primera necesidad, pues el artista no va a tener un espacio. Es como Aster Antu y se llamaba el de... ¿Asterix? Aster Antu y Tux. Claro, cómo estaba el artista en ese pueblo. Estaba colgado siempre de un año, nadie lo quería. Estaba así todo... Porque si no le gustaba a unos no le podía... Quiero decir, lo bueno de una sociedad abierta, de una sociedad rica es que a lo mejor no le gusta a un grupo de gente pero puede irse a otro lado donde sí que aprecien su arte. Si tú vives en la Galia con Asterix y Obelix y tocas el arco y no les gusta no tienes nada más que hacer. No tienes más mercado que buscar. Y además volviendo al asunto de que primero viene un boom económico pues por ejemplo en la Atena de Pericles hubo previamente un boom económico, en la Florencia de los Medici hubo previamente un crecimiento del comercio, en París del siglo XIX era una sociedad rica y opulenta Nueva York en el siglo XX era lo mismo es justo en esas ciudades en la ciudad donde el artista puede por eso los artistas migran o a Hollywood o a Nueva York o en España van a Madrid o a Barcelona no se van a Chantada o a otro sitio no, se van a un sitio donde haya mucha gente y mucha profundidad de mercado para que pueda alguien apreciar su arte. además y esto sí que ya son datos históricos que en la Atenas el teatro se crea en la en la ciudad de Atenas en la Atenas clásica justamente por eso porque es en la ciudad donde se pueden hacer ese tipo de cosas y además también el comercio lo que facilita es el diseminar el conocimiento hacerlo más accesible a todo el mundo que los Beatles por ejemplo surgieran en Liverpool no es una casualidad del destino o sea vivían en una ciudad que era un puerto de referencia mundial que venían muchísimos marinos mercantes con discos de la música que a ellos les gustaba y esa manera de expandir el arte expandir el conocimiento hizo que llegara ese tipo de música y que a esa gente les gustase y pudiese crear un nuevo estilo y la decadencia también siempre se asocia a un parón económico a un estancamiento económico cuando hay un estancamiento económico el arte también se resiente y después la tecnología y el arte están muy relacionadas porque la tecnología reduce al producir en masa reduce los precios de las mercancías y las mercancías entre otras cosas pueden ser los instrumentos musicales o pueden ser las pinturas del pintor y por lo tanto hacerle más accesible su llegada o por ejemplo la invención de la imprenta hace más accesible tanto la compra como la venta de libros o por ejemplo incluso hace que puedan entrar otros grupos sociales en este caso por ejemplo las mujeres en el siglo XIX como Jane Austen o Emile Bronté que pudieron entrar en el mundo de la literatura y de la novela porque eran ya clases liberadas medianamente acomodadas que pudieron dedicarse a eso y había mercado para eso o sea ellas podían escribir y esos libros llegaban a la gente y por ejemplo la foto es de Robert Johnson que es una de las leyendas del blues americano que viene que es lo que se llama el blues del delta del Mississippi que una de las razones aparte del talento que tuviese Robert Johnson fue justamente eso que el abaratamiento de las mercancías propició que las partes más castigadas de la sociedad incluso pudiesen acceder a la guitarra y además el capitalismo es una bendición para para el artista porque una economía desarrolla proporciona numerosas fuentes de financiación a los artistas puede ser en formas de de herencia como la escuela de Frankfurt la escuela de Frankfurt fue financiada por Félix Weil cuyo padre había había hecho había ese sí que había hecho especulación especuló durante los años de la primera de la primera guerra mundial con el con el trigo que traía de Argentina así es como se hizo rico se lo dio a su hijo y su hijo montó un grupúsculo de protocomunistas como bien está hecho y es así es justo justamente esas rentas facilitan que otras incluso ataca el sistema porque tienen dinero para financiarse y y además esa demanda que la demanda crezca es fundamental porque libera a los artistas del mainstream no están necesitados de hacer un gran de tener un gran hit sino simplemente tener el suficiente éxito para ellos poder mantenerse para que ellos puedan acceder a ese arte y además el capitalismo al haber tanta división del trabajo facilita que que haya justamente empleos de poco de poco valor añadido y aquí he puesto en esta diapositiva a Pedro Almodóvar justamente por eso porque Pedro Almodóvar ahora ha ganado un montón de Oscars y un montón de premios en todo el mundo dos por lo menos no está mal más que yo ha ganado ha ganado muchos premios es un director muy reconocido pero durante 12 años fue auxiliar administrativo en Telefónica durante esos 12 años esas pequeñas rentas de ese mercado del capitalismo le proporcionaron lo suficiente para subsistir sin deslomarse y poder dedicarse a otras cosas eso es también una 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 virtud que da una sociedad abierta y y la cultura vida ya sea de un grupo o de una sociedad es tan desordenada que cualquier distinción que trate de discernir entre formas culturales versus alta cultura baja cultura refleja poco menos que los gustos teóricos que la hacen distinción y aquí es y esto está muy relacionado con el mito de la edad de oro o sea lo que hoy es alta cultura a lo mejor hace dos siglos no lo era hoy consideramos a la ópera alta cultura Schopenhauer en el siglo XIX consideraba que la ópera era una aberración en comparación con la música clásica en el siglo XIX Charles Dickens se hablaba de él como como se puede hablar hoy de una saga de videojuegos que que el único que hacía era pues fomentar el odio entre las clases fomentar la violencia y hoy está considerado como uno de los mayores autores de la literatura clásica y al lado he puesto a Michael Perioli que es Christopher Moltisanti en lo soprano y que es el guionista de uno de los muchos guionistas de lo soprano porque realmente los gustos para alta y baja y baja y baja cultura o cultura de masas son dinámicos se mueven y por lo tanto el guionista de los sopranos a lo mejor en 50 o 70 años puede tener el mismo reconocimiento que Charles Dickens hoy en día por eso el pesimista el pesimista cultural califican de baja calidad siempre las producciones artísticas de su tiempo y creen que las anteriores han sido mucho han sido mucho mejores pero sin embargo la virtud de la cultura cultural no descansa en la calidad del gusto de las masas o sea si las masas ven gran hermano o ven el fútbol o ven lo que quieran ver ese no es el problema sino que la habilidad del capitalismo es que los artistas puedan encontrar una minoría que los respalde por sus creaciones los estados ya sean democráticos o no tienden a favorecer el estatus quo cultural o el que le puso en el poder o renovarlo para otro que le mantenga en el poder y justifican las políticas culturales con los argumentos proteccionistas eso en España está bastante claro que hay un grupo unos grupos unos lobbies que consiguen unas ayudas porque o fomentan o fomentan lo que piensa el el gobierno de turno o hacen algo que les que les interesa pero las políticas culturales rompen el vínculo con el cliente el artista a lo largo de la historia siempre ha tenido que satisfacer a alguien obviamente a su pues a su mecenas o sea Miguel Ángel Miguel Ángel al Papa o sea siempre ha habido alguien a quien satisfacer pero la la perversión de la subvención cultural es que no tienes que satisfacer a nadie más que a los burócratas o por lo menos saber moverte en esos ambientes para conseguir esas ayudas y además en España y en casi todos los países las políticas culturales se dan en todas las administraciones o sea se dan en la administración del Estado se dan en la administración de las comunidades autónomas se dan en los ayuntamientos se dan en las diputaciones o sea está totalmente totalmente copada siempre hay dinero para eso y siempre con los argumentos de la cultura mantener lo que es nuestro esto se está perdiendo esto hay que no podemos no podemos dejarlo de un lado y siempre y de ahí la pérdida de libertades porque se están restringiendo otro tipo otro tipo de de cultura de arte que se podría que se podría dar y el principal problema del capitalismo es su virtud genera riqueza y con ella la envidia porque el que no el artista que se considera bueno y no consigue ser no consigue recibir el aplauso del público y el dinero del dinero del público critica a ese mismo critica a ese mismo público porque no da lo que él considera que le merece porque la dureza que tiene el capitalismo en este caso es muy clara la dureza que tiene el capitalismo es que pone precio a las cosas entonces si uno no se considera muy bueno muy buen artista pero después nadie nadie lo valora ni nadie le pone un precio correcto a sus cosas pues entonces tenemos a alguien que ya está en contra de este sistema y que sería y que formaría parte de los pesimistas culturales porque además es doble el argumento o sea si a mí yo soy bueno y no me dan dinero entonces al que le dan dinero no puede ser bueno es que hay de cajón entonces lo que triunfa es algo es algo que está pervertido y es malo y pues mi postura a lo largo de esta conferencia y mi trabajo es defender que un cuadro una canción una película se comporta en el mercado de la misma forma que cualquier otra mercancía y por lo tanto a mayor libertad económica mayor calidad y más cantidad y si contenemos al pesimista cultural que llevamos dentro porque todo el mundo lleva un pesimista cultural dentro yo lo llevo yo estoy hablando de esto pero yo soy el primero en ver a la gente a los chavales ahora con 16 años y que nadie tiene pelo largo y digo pero Dios mío ¿dónde vamos a parar? por favor que escuchan escuchan House ay Dios mío que horror si ese pesimista cultural que todo el mundo esa pequeña edad de oro que tenemos todos siempre atrás si la contenemos pues nunca llegará a desembocar en esas ideologías tan liberticidas y podremos tener una sociedad más pues más creativa con más variedad y sobre todo más libre nada más muchas gracias bueno pues vamos a empezar el turno de preguntas como siempre empezamos con las las que nos llegan desde casa en este caso pues Cognar pregunta si el pesimismo cultural no es una forma de elitismo si 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 eso sin duda el pesimismo cultural siempre parte de de una de una idea o sea de un pensamiento subjetivo y por lo tanto cuanto más elaborado sea 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 la crítica que se hace o sea cuanto más elitista parecerá más pues más plausible como más razonable esa crítica y siempre está hecha por no lo he dicho a lo largo de la conferencia pero el el problema que que por lo menos a mí se me presenta con el pesimismo cultural es que no no se está hablando de cualquiera o sea son grandes figuras del pensamiento universal y por lo y por lo tanto su su palabra tiene mucha fuerza o sea que hoy en día por ejemplo a raíz de lo que elitista alguien diga que por ejemplo una película que tiene mucho éxito que es un blockbuster y va todo el mundo a verla no puede ser buena pues ese pensamiento que puede tener cualquier persona ordinaria de la calle realmente ha venido de de un elitista que se lo planteó antes o sea en este caso pues eso los pensadores de la escuela de Frankfurt